Muy bien muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes. En este día han pasado dos excelentes noticias. El primero que todo, el número uno, mejor dicho, ha sido el lanzamiento del tráiler mundialmente de Spider-Man No Way Home, que como lograron ver el día de ayer, salió el tráiler oficial número dos. Así que esa ha sido una de las mejores noticias que hemos tenido ese día 16 de noviembre. Y segundo, ha salido una actualización muy bonita, muy tocha, excelente, de hecho, de Call of Duty Mobile, como están logrando ver ahorita, pero no les voy a enseñar nada. Vamos a iniciar el video y vamos a ver todo lo que han colocado y como logran ver ahorita, Shadow Returns, lo que se viene para la temporada número 10. Así que comencemos con este video. Y bueno gente, ya estamos acá. Como logran ver, hay nuevos estilos samuráis, como para el camioncito, BR, todo eso. No nos interesa, no nos interesa ahorita. ¿Cómo logran ver ustedes el juego? Yo lo veo súper, súper, súper lindo. Yo veo una optimización increíble. Yo no sé qué ondas, si esto es Modern Warfare o si esto es Call of Duty Mobile. Vamos a ver. Centro de regalos. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ok, ¿será, será, será que ahorita? Espérate, 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 espérate. Yo solo actualicé mi teléfono y vi eso. Lo que sí sé es que han colocado lo de la animación del arma, la inspección del arma. Eso sí lo sé. Ok, han cambiado esto. Vamos a cambiar esta monta. Vamos a cambiar esta cosita. Ok, el Spider-Man, ¿ve? Se llegó el trailer y nos dan un Spider-Man. Nice. Me parece excelente, vale. Vamos a ver el siguiente. ¡Ajá! Sí señor, me dieron aquí a la otaku, brother. La Bucky. Bucky Burns, con el brazo de metal. Bien, me parece excelente. Muchas gracias. Fisiones diarias, pues eso, una bondad. Lo que me ha gustado es que han cambiado todo esto, ¿eh? Me gusta, me gusta. Vamos a ver algo, vamos a ver algo. Si yo quiero hacer esto... Oh, no se... ¡Uh! Mira. ¡Qué nice! El lote se podrá regalar. A ver, al parecer no. Están como en prueba, en teoría está como... Ah, por el momento solamente se pueden regalar eso. Tarjeta de activación del pase de batalla premium. Te dan una tarjeta de activación para regalar el pase de batalla. Excelente. Súper bien. Bueno, son una de las primeras cositas que han agregado ahorita. Multijugador, muchachos. En multijugador, bueno, se viene el tema de que se ve muchísimo más optimizado. Vamos a ver qué han puesto en configuración. Gráficos. Ok, todo está en súper alto. ¡Ah! Durante el proceso de la carga previa no puedes realizar otras opciones, excepto cancelar. Esto puede tardar carga previa de shaders. Ok, me explico. Esto, para lo que no sepan, en los juegos como Modern Warfare, Warzone, Black Ops, esto sirve muchísimo para optimizar el juego. La manera de generar luces, generar sombras, sobre todo las texturas, eso ayuda a optimizar. Evidentemente, pues también consume tu computador, pero que lo pongan en un teléfono móvil o en un juego de teléfono móvil está súper excelente. O sea, quiere decir que van a meter más mierda, pues, pero van a optimizar muchísimo más el tema del juego. Así que, esperemos que esto avance y vamos a darle a lo siguiente. Listo. Pide que reinicie el juego, loco. Bueno, vamos a reiniciar el juego. Vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión. Por lo que veo, se vienen skins muy chulas. Muy, muy bonitas. Ese verde, ese verde está muy guapo, loco. Está, fuck. Va a darle miedo. Ok, estamos acá. En teoría, no veo nada, ¿eh? En teoría no veo nada. No terminamos de ver el tema de configuraciones. Básico, la nueva tontería, sensibilidad para nuestro toco. Esto no, esto no. Idioma, instalar. La serie de los no muertos. Ok. Eso no me interesa. Vamos a hacer algo ahorita. Solo porque estamos viendo algo, vamos a probar una cosita. Vamos a ir a Nooktown y vamos a irnos al tema de práctica contra bots. Porque vamos a ver algo muy especial, que es el tema de la animación o el tema de la inspección de armas. Vamos a ir de una en una porque yo quiero probar estas armitas. Aquí está, mira, aquí está, Dios mío. No. Ah, pero no puedo hacerlo mientras. Le damos acá, le damos acá. Oh, mira eso. Qué bonito, loco. Ok, vamos a ver aquí. Si bien lo podemos hacer así, eh. Wow. Vamos a poner otra clase. Bien, bien, bien. Mira, vamos a ver acá. Aquí, aquí, aquí. Dale acá. Oye, bonito, eh. No, 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 espérate, espérate, espérate. Cool animación, weón. Vamos a irnos con el siguiente. No, la he cagado, loco. Oye, rebotó la pared, eh. Ok. Es que increíble Increíble Va a ser un video super corto Quiero ver como muestra el cuchillo Mira tú Huevón, o sea, no voy a mostrar No voy a mostrar todas las armas Pero quiero ver las más bonitas Esta, esta me encantó A mí, me salió En la ruleta, y yo la quiero probar Debería de haber un botón Para hacerlo Directamente Ok, mira esa acá, por Dios Vamos a poner aquí Quiero ver, aquí es No te estés metiendo Fuck, mira tú eso, brother Es que no sé No me termina de convencer Lo hermoso que se ve Que parece un juego de, literalmente Un juego de De consola No sé Ahorita tengo problemas Con el emulador Porque no puedo, literalmente Este No puedo deslizarme Ok, salgámonos Hay otra cosita que tenemos que ver Para no ser el video tan largo Vamos a irnos rápido A el tema de Arramero Y vamos a irnos a esta área Los personajes se pueden encontrar De una manera muchísimo más fácil Y de hecho a darle aquí Te das cuenta que aquí solamente tienes Esta Esta skin De este brother solamente tienes esta De esta tenéis ya tres De gas pues solamente uno De reconocimiento de vigía tenemos este De recto afectadamente este De Ted tenemos tres De Nikolai tenemos una De Tank De Tank tenemos tres De Seraph tengo todas estas Estoy impresionado Está hermosísima De este brother uno Y así sucesivamente Nos hacen la búsqueda muchísimo más fácil Quiero ver Que otra cosita En el Armero Vamos a ver en el Armero Pues En el Armero Nada que Que uno diga wow Bruto Quiero ver El Arma Han cambiado el Oro Si el Platino sigue siendo lo mismo El Oro se ve hasta con más textura El Diamante se sigue viendo hermoso Pues nada Eso es todo Así que yo creo Si igual se me viene algo Diferente Pues obviamente lo vamos a Hacer Lo vamos a hacer saber Así que Nos vemos chicos Espero que este video les haya gustado Hasta la próxima Chao Chao No Ah pero no puedo hacerlo mientras Ok Mira eso